Oye, este es el chamaco, con D-Y, el rey, el rey. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo. Estoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no andas sola. Aquí va a ti, dale, la noche está pa' nosotros. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo. Hoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no andas conmigo. Vamos allá, de cacería con mi combo pa' la calle. Vamos allá, buscando una reubación, pero así cala. Yo ando solo, tú andas sola, la noche es de nosotros. Móntate en la ola, sin prisa, sin pausa, perreo a lo lento. Mami, vamos a vivirnos el momento. Ya tú sabes, nos fuimos en el viaje. El chamaco, D-Y, el rey, el rey, el rey. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo. Hoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Yo, Mr. Teddy, hanggeando en el Poletti. Con un músico que está solito, monto el peri. Ando casando en el sofá y una sexy body, como Mariah Carey. Llevo los monchis, las toallas y me dejan monta una fogata en la playa. Bailando en la arena, el compás del beat. Angelina Chulico, su rap beat. Tena, juegaste, llevas el premio. Cuando quieras, pautamos el convenio. Seguimos en la película. Dile a tu socia que no sea tan ridícula. Dos son compañía, tres son multitudinal. Menos que tu amiga sea un alcohó. Vieja, tiene pa' aguantar el amperaje. Mucho cangrinaje, ma, con el portaje. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo. Yo ando solo, mami. Hoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo. Yo te voy a decir lo que hay que mandar. No fuera, aquí va a ti, dale. La noche está pa' nosotros. Yo te voy a decir lo que hay en ranqueo, mami. Dímelo, mami, aprovecha que yo ando solo. Hoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, que tú andas conmigo. Que no te hace falta na'. Solo dile. Sí, sí. Chihuahua. El chamaco. D-Y. Daddy Yankee. Voltaje. Oye, aguanta lo tuyo. Que salís pa' la calle. Ponga y Tolly, nativo music. Voltaje. No hay más nada, mami. No fuimos. El cartel record. Bandida de record. Oye, tiene que andar Freezer conmigo por ahí, oíste, loco. D-Y. Yeah. Hey, DJ Jonathan. Al no temblar la disco. Tú sabes. Pavo con sur. D-Y. 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 Gracias.